Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Vamos con Alejandro Urbañanos hasta Charlotte, Carolina del Norte, donde todo está listo para el partido amistoso entre México y Gana, mañana sábado. Buenas tardes, Alex, ¿qué nos cuentas de la selección? Hola, hola, saludos desde el Estadio de las Panteras de Carolina, el día previo al México contra Gana, que se va a disputar justamente en este inmueble. Le pocas dudas tiene Jaime Lozano en su once titular, seguramente en el entrenamiento que se está llevando a cabo en estos momentos, Jaime Lozano estará ya definiendo cuál será su cuadro y disipando cualquier duda que tenga en su cabeza. Estamos hablando de que el centro delantero, por lo que tenemos entendido, va a ser el día mañana Raúl Alonso Jiménez, teniendo en cuenta que el partido más importante y el partido más relevante es contra Alemania el próximo martes y que ahí quiere ver a Santi Jiménez de titular. Fuera de eso, me parece que será una base ya muy conocida de la selección mexicana. Johan Vázquez está en condiciones, junto con César Montes, de ser titulares en la central. Guillermo Ochoa, que pinta para ser el arquero titular también. Más allá de que ayer el Jimmy mencionaba que quería buscar opciones, seguramente si es así, será por la vía del cambio, por la vía de una modificación a medio partido, a medio tiempo, pero esto todavía no lo podríamos asegurar. Entonces, todo listo para que la selección dispute este primer partido ante la selección de Gana, un combinado que tiene jugadores importantes, futbolistas en la Premier League, futbolistas en la Liga de Alemania, futbolistas en distintas ligas de Europa, y que va a representar, me parece, un buen sinodal y un buen reto para el cuadro de Jaime Lozano. Yo desde aquí les mando un fuerte abrazo, regreso con ustedes y muy buenas tardes. Abrazo de vuelta, Alex, que te caes buena tarde. Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo abandonaron la concentración de la selección italiana de fútbol para regresar a sus clubes en Inglaterra, tras ser notificados por la policía italiana que están siendo investigados por apuestas ilegales. La salida de ambos jugadores se produjo un día después de que Nicolo Fagioli, volante de la Juventus, reconoció que la Fiscalía de Turín le investiga por el mismo caso de apuestas online mediante sitios web no autorizados. Los jugadores confesaron haber apostado, sin embargo, negaron haberse involucrado en juegos de fútbol. Tanto Tonali como Zaniolo aseguraron haber hecho todas sus apuestas en póker y blackjack. El Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión de los cinco nuevos deportes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28, por lo que para dicha edición aparecerán el flag football, cricket, squash, lacrosse y béisbol softball. El cricket fue deporte olímpico hace más de 100 años. El lacrosse estuvo en las ediciones de 1904 y 1908. El softball y el béisbol estuvieron en Tokio 2020, pero desaparecieron para París 2024, mientras que el squash y el flag football estarán por primera vez en el programa olímpico. De los tres deportes pendientes de una decisión para París 2024, se aprobó la continuidad de alterfilia y pentathlon moderno, que tendrá un cambio en sus especialidades. El boxeo seguirá en estudio su participación. Respecto al programa de París 2024 para el de Los Ángeles, desaparece el Breaking Dance. Los atletas rusos pueden ser invitados directamente a los Juegos de París del próximo año, a pesar de la suspensión del Comité Olímpico de su país. Así lo informó el Comité Olímpico Internacional. El presidente del organismo internacional, Thomas Bach, comentó sobre el tema un día después de que el Comité Olímpico ruso fuera suspendido por violar la integridad territorial de su homólogo ucraniano al agregar unilateralmente como miembros de consejos deportivos en cuatro regiones ocupadas. La Fórmula 1 hizo oficial que el Gran Premio de Bélgica se disputara en 2025. El calendario de Fórmula 1 de 2024 ya incluía la carrera en Spa-Francorchamps, lo que dejaba ver que también se disputaría en la siguiente temporada. Pero ahora se ha confirmado. Sin embargo, al revelar el calendario de la Fórmula 1, que quedó claro que el país europeo seguiría en el rol, ahora se ha anunciado que esto también será así en el 2025.